Tu si la tiene inquieta, la tiene bailando coleta La bella y no se siempre va La mami que quiere paleta Ella se lo quiere polé Ella se lo quiere polé Ella se lo quiere polé Ella se lo quiere paleta Ayer le gustó la play, quiere que se le echen la teta. Como si fuera con play, espolvoreado con peta. Antes estaba maluca, ahora está toda hecha. Se parió y quedé estrecha, la puta con las manos derechas. No es lindo en la flecha por eso es que tu amiga es tan arrecha. Ella solo quiere voler, ella solo quiere paleta. Ella solo quiere paleta, ella solo quiere paleta. Ella solo quiere paleta. Ella solo quiere paleta. Ella solo quiere polé Ella solo quiere paleta Ella solo quiere polé Ella solo quiere paleta Ella solo quiere polé Ella solo quiere paleta Ella solo quiere polé Ella solo quiere paleta